Digo mujer, así mujer, así de pie y completa, sin bajar la mirada, el pecho erguido, la frente amplia que el cielo la atraviese, que alzó la lumbres, que emblanquezcas la luna. Una orquídea con pétalos de hierro de implacable ternura se deshoja, mas se humecta embebida en su fiereza y doblega a la injuria con su aroma. Digo mujer y digo tu bravura, tu lucidez urgente y atrevida, tu decir no, tu decir sí, decir me marcho donde nadie mancille mi alma digna. Sobre mí decido yo, dice tu boca, nacida para el canto y la palabra, para el beso, no para la mordaza, para el néctar, no para la amargura. Yo te saludo, mujer, hecha y derecha, si desecha, rehecha por sí misma, fénix con útero y con senos lácteos, tú amamantas lo nuevo en este mundo. No importa si pariste o no pariste, engendras libertades y hermosuras, ancestra de progenias luminosas, perpetuas linajes de almas claras. Porque alzaste tus ojos hacia el cielo, hoy yo levanto mi frente. Y así todas. Decimos no, decimos sí, decimos basta, decimos soy y ya no nos desdecimos. Ni una menos, mujer, yo te lo afirmo. Ni una menos, porque te has multiplicado. soy Virginia Gawel y esta es mi botella arrojada hacia el mar.